Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno porque como sabemos Ferrari ya tiene un nuevo rey en su pita privada Fiorano con esta vuelta de récord en vídeo y bueno como sabemos el nuevo Ferrari SF90XX no es no es solamente el primer coche de la línea XXX que se puede sacar de la pista de carrera sino que ahora también es el coche de producción más veloz de la historia la famosa pista privada de la marca Ferrari que está como sabemos cerca que está en su en su cuartel general en Maranelo y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno en el mercado automotriz hoy en día hay híbridos enchufables y hay híbridos enchufables uno podría considerar un coche económico común y corriente mientras que el otro posee un tren motriz que tiene como potencia 1030 ACV que está compuesto por un motor tipo V8 biturbo y tres motores eléctricos y bueno como sabemos el Ferrari SF90XX que es Stradale 2024 es de los segundos y demostró todo su potencial estableciendo un nuevo récord de vuelta para automóviles de producción la famosa pista de pruebas privada de la marca Ferrari precisamente en Fiorano y bueno la nueva marca que es de tan solo 1.17.3 se estableció el reciente día 16 de octubre con el piloto de pruebas de la marca Ferrari Rafael de Simone y unos buenos neumáticos modelo Pilot Sport Cap R2 como calzado marca Michelin y bueno en un tiempo 1.4 segundos mejor que el del SF90 está Stradale común y corriente equipado con el paquete aceto Fiorano hasta esa fecha era el automóvil de producción más rápido que hizo una vuelta a la famosa pista que estaba precisamente en el cuartel general de la marca Ferrari Maranello y bueno las generaciones previas de los modelos XXX de la marca Ferrari como el FXX que está basado en el Enso y el FXXK que está basado en el modelo Ferrari eran coches bastante exclusivos que no solamente estaban reservados para la base clientes más selecta a la marca Ferrari sino que además eran tan extremos y enfocados a las pistas de carreras que no eran legales para conducirse para que se conducieran en la ciudad tanto es así que aunque se tenían que desembolsar varios millones de euros por uno su dueño solo podía usarlo cuando Ferrari organizaba un evento con otros propietarios con un modelo XX y mientras tanto lo tenían almacenados precisamente en su cuartel general y bueno la instrucción este año es el del SF90XX Stradale y el SF90XX Spyder cambia fundamentalmente aquí el programa porque los primeros coches XX homologados para conducirse también por la ciudad por lo que sus propietarios no tendrán que separarse nunca de ellos y bueno en todo caso incluso para los aficionados como yo de la marca con mucho dinero de hecho yo no tengo mucho dinero para comprarme un Ferrari pero quizá en algún momento podría ser mi millonario comprarme uno el programa XX continúa estando reservado para él la élite de los clientes de la marca Ferrari meticulosamente seleccionado por la firma automotriz y bueno solamente se van a fabricar 799 ejemplares Coupé del SF90X Stradale y 599 ejemplares convertibles del SF90XX y todos ya tienen dueño y bueno afortunadamente uno de ellos uno 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 de los de esta misma página web Carandriver España se puso se puso se pudo poner al volante de uno de estos coches y bueno y Ferrari de le dejó a ellos Manoli dejó libres por el circuito Fiorano para hacer para hacer la propia vuelta rápida y bueno y con esto me despido adiós camifuera chau